¡Seguimos en Todo es Posible! Vamos a aclarar un poco todo este tema, porque sabemos que está revolucionada las redes sociales por lo que viene pasando en el Colegio Nacional. Sí, una pena, porque las redes sociales, la verdad que tienen muy poco de verdad en lo que dicen y, bueno, se exagera. Lo importante es que no es que hubo un escape de gas hoy, para nada. Ahora, eso fue desestimado, fue otro tipo de incidente, porque cuando se retiró una cocina vieja, había un poco de dolor a gas, porque había un poquito de gas en el caño, y eso motivó que lamentablemente algunas personas de la institución llamaran a las radios, mandaran WhatsApp a las radios, hicieran, generaran un caos que nos obligó luego, por el motivo de la alarma, a suspender las clases. Pero no, el sitio es seguro, no hay ningún problema, por más que, a ver, si el Consejo Escolar tiene la certificación de la música, el sitio es seguro, el sitio es seguro. Pero sí, días pasados, si no me equivoco, principios de semana, tuvieron que ir por esto, por una pérdida de gas que también acudió a bomberos. Mirá, yo estoy en condiciones de decirte, de este título personal, que la pérdida de abril y la pérdida de hace 10, 15 días atrás, fueron dos cuestiones intencionales, travesura de los pibes, que terminan después que no haya clases. No hubo daños en la cañería, el día 28 de julio, Gamuzzi hizo la prueba de hermeticidad y dio perfecto. Todos sabemos que lo responsable que es Gamuzzi cuando hace esas cosas. Pero bueno, después en las redes sociales dicen cualquier cosa, los padres obligan, hablan cualquier cosa. La verdad que es muy difícil, mucho menos, es fácil trabajar cuando vos tenés personas adentro de la escuela que lejos de apaciguar este tipo de acciones que pueden ser peligrosas, causan la alarma, llamando a los medios, llamando a los padres y generando caos. José Luis, hoy hubo una pequeña reunión después del mediodía fuera de la escuela con todos los inspectores. Sí, fuimos todos los inspectores, o sea, yo quiero recalcar que el responsable de este tipo de instalaciones y del edificio del Consejo Escolar, no los inspectores, nosotros atendemos cuestiones administrativas y pedagógicas, no nos corresponde, pero sí fuimos en apoyo porque, a ver, creemos que se está tergiversando, que hay algunos actores políticos metidos en el medio, que eso lo pudimos verificar, que hay malas intenciones de algunas personas, entonces, yo quiero relativizar, hubo una reunión y la gente había dos de otra persona que lo que quería hacer era pelear, querían protestar sin argumentos, diciendo pavadas, o sea, hay gente que, hay gente que, bueno, lamento su ignorancia, a otras no tanto, pero realmente no pasó nada absolutamente grave, fue otra artistada, si yo tengo que decir que pasó algo grave, no pasó grave nada, fue cuando unos chicos se sintieron mareados, fue la ambulancia, fue el médico, y el médico les dijo, mire chicos, el gas metano no intoxica, intoxica el monóxido de carbono, el gas metano no intoxica, se les tomó, a las 4 o 5 personas estaban bien de salud, no se dan nada, realmente es una pena la psicótica que se está viviendo con esto del gas, porque se perjudica terriblemente a una institución, terriblemente a institución, y vuelvo a decir, con malos intencionados desde adentro. José Luis, si, como decía recién, si es algo intencional, ¿cómo tienen acceso esos alumnos o la persona que lo pueda hacer a esa parte de donde está la llave de gas y demás? No, no, hoy no fue, hoy fue, ya te digo, hoy fue una cuestión de que estaban retirando una cocina, y estaban retirando una cocina vieja, sacando los caños, se hizo un poco el olor a gas, pero, o sea, esa instalación no tenía gas nada más, y eso hizo que se ganara. No, no, la anterior, dos veces. Sí, pero, a ver, hermano, de una forma muy sencilla, a un calefactor apagado le ponía un palito en el piloto y el calefactor va a tirar gas, lo dejás cinco minutos y tenés el olor a gas necesario como para decir ahí el olor a gas y una fuego a gas y suspender la clase. Perfecto. Entonces, ¿podemos decir que está todo en condiciones para que el lunes se brinden las clases normalmente? El lunes se brinden las clases, de última, mira, yo esto no lo sé, porque esto lo termina de cerrar Camusi, Marcos Rosensua y el Consejo Escolar. De última, habrá clases y no tendrán gas, hasta que si quieren que se revise todo de vuelta, porque los padres lo que pedían era que se revisara todo de vuelta y demás, pero si se quieren que se revise todo de vuelta, se va a cortar el gas hasta que sea necesario y habrá clases sin gas, como tuvimos en la escuela 5, como tuvimos en la escuela técnica el año pasado, que tuvimos tres meses sin gas por una falla técnica. Pero no vamos a suspender más las clases, esa es mi postura, así que eso se va a determinar seguramente el día lunes. José Luis, la última. Cada vez que arrancan las clases o que viene el invierno, ¿se hace un control de todas las calderas y demás con el tema de gas? La caldera y el sistema de calefacción radiante del Colegio Nacional no tienen ningún tipo de problema. Esto se da en cuatro aulas que tienen calefactores que no tienen el radiante. A esos, en mi opinión, habría que sacarles directamente el calefactor y se terminó el problema. Gamuzzi es muy, muy celoso de las instalaciones de gas en las escuelas. Y ante cualquier duda, ellos retiran el medidor. Por eso, si Gamuzzi dice que la escuela está en condiciones, la escuela está en condiciones. El resto, yo en abril realicé una denuncia penal al respecto de lo que se intentó hacer con el escape de gas que hicieron, en ese sentido, unos pibes. Por supuesto que no se llegó a ninguna conclusión. Pero esa es mi posición personal. Lo que pasó hoy fue más una cuestión de psicosis colectiva, que realmente de que haya habido una fuga. No pasó nada de eso. ¿Hay actores políticos detrás de esto, crees? Sí, hay un par de actores políticos. Es grave. Si es así, es grave porque se está jugando con algo muy importante. Bueno, por otro lado, nosotros iniciamos una investigación a nivel institucional. Se va a iniciar seguramente una investigación legal el lunes. Y si tenemos las pruebas de lo que sabemos, también vamos a decir que hay un concejal involucrado en replicar en los medios este caos. José Luis, te iba a decir que muchísimas gracias por salir en estos minutos con nosotros para aclarar esto. Porque bueno, nosotros no sabíamos cómo era bien la situación. Y bueno, siempre nos gusta ir a las fuentes y saber qué fue bien lo que pasó. Para aclarar más que nada el tema y llevar tranquilidad. Lo importante es llevar tranquilidad de que no hay ninguna fuga, de que no hubo ningún intoxicado. Y que estas cosas suelen suceder y hay una psicosis colectiva que lamentablemente no ayuda. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para que todo mejore. Muchas gracias, Hernán. José Luis, muchísimas gracias. Ahí pasaba José Luis, el inspector de educación, aclarando todo lo que se viene hablando durante estos días con la pérdida de gas que ha sufrido el Colegio Nacional dos veces por calefactores. Hoy parece con una cocina que tenía alguna pérdida, pero parece que ya está todo controlado. Si bien, bueno, obviamente el enojo de los padres es entendible y demás porque están sus hijos en el colegio y demás, parece que está todo ya resuelto y el día lunes habrá clase normalmente. Nosotros hacemos un apoyo y venimos para el cierre del programa. Somos la terapia antiestrés que estabas buscando. Y todo es gratis. Sumate al programa más escuchado. Todo es posible por La 105, FM 105.1, La 105.com.ar.